Gracias por ver el video. Aquellas calles, refugiarme una vez más, en mis recuerdos, estoy llorando sin llegar a consolarme, por eso vuelvo a caminar. En tu piel oscuridad, en tu piel oscuridad, en tu piel oscuridad. 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 Hoy vuelvo a caminar. Hoy vuelvo a caminar. En tu piel oscuridad. En tu piel oscuridad. En tu piel oscuridad. En plena oscuridad, en plena oscuridad, hoy vuelvo a caminar, en plena oscuridad. ¡Gracias por ver el video!